Lo último en Noticias Caracol. Una y veinte, mucha atención, definitivamente el gobierno planteará la reducción del impuesto al valor agregado, el IVA, y un cambio sustancial en el cobro de impuesto de renta. Ambas iniciativas hacen parte de la nueva ley de financiamiento que el Ejecutivo presentará esta semana al Congreso, que es la reforma tributaria en otros términos. Sol Suárez tiene los detalles. Buenas tardes, pues así es. Se espera entonces que este documento de la ley de financiamiento esté radicado a las cuatro de la tarde, el próximo 31 de octubre, que es este miércoles, en el Congreso de la República. Este documento, entre otras cosas, como usted lo mencionaba, Vanessa, tiene el impuesto del IVA. La idea es que toda la canasta familiar o la mayoría de los productos de la canasta familiar tengan el IVA o este impuesto. Sin embargo, la idea es empezar a reducirlo gradualmente. Es decir, en el 2019 el IVA para la canasta familiar sería del 18% y en el 2020 del 17%. El director de la DIAN habló del tema. Lo que queremos con esta medida es poder bajar la tasa del IVA. En este momento ustedes saben que es del 19%, una tasa de las más altas de Latinoamérica. Y creemos que para poder reactivar la economía, esa tasa tiene que bajar en una primera instancia al 18% y posteriormente al 17% muy rápidamente dentro de este gobierno. Cabe aclarar que algunos productos como los servicios, es decir, servicios públicos o salud, no tendrán el IVA y que a los colombianos con recursos más bajos tendrán esa devolución de lo que gasten el IVA. Son 3.000 familias las que estarán beneficiadas. En el impuesto de renta, los colombianos que más ganan tendrán un impuesto mayor que tendrán que pagar en su declaración de renta. En la emisión de las 7 de la noche les cuento detalles sobre esta declaración, sobre qué más impuesto tendrán los colombianos y cómo se benefician a las empresas. Desde el centro de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. El gobierno anunció hoy que erradicará el próximo miércoles ante el Congreso la reforma tributaria o la denominada ley de financiamiento. El presidente Iván Duque explicó que uno de los objetivos de la norma es generar más empleos en el país. Ante 300 inversionistas del país y extranjeros, el presidente Iván Duque dio puntada de lo que será la denominada ley de financiamiento para reactivar la economía. Permita deducir el IVA de las inversiones que se hacen en bienes de capital para la transformación industrial. Que permite deducir impuestos como el ICA y además permite una deducción de una parte importante de lo que se paga por gravámenes a los movimientos financieros. Según el presidente Duque, la propuesta que será llevada al Congreso esta misma semana busca generar empleo y para ello anunció otros incentivos para quienes inviertan en el campo. Y vamos a presentar una exención de 10 años del impuesto de renta a todos los que lleven nuevas inversiones al campo colombiano para desarrollo productivo y agroindustrial. Los mismos beneficios aplicarían para las empresas tecnológicas. Cero impuesto de renta por los primeros cinco años a cambio, por supuesto, de generar un mínimo de puestos de trabajo. Con esta ley de financiamiento el gobierno busca subsanar el hueco fiscal de 14 billones de pesos. El presidente Iván Duque señaló que además se han modificado o eliminado 50 trámites que se convierten en un dolor de cabeza para los inversionistas. La meta es revisar 900 de ellos en el primer año.